No tenerte extraño Por nadie guardo sentimientos Pero ese cuerpito lo extraño Dije que sí, pero nunca borré Tu vida en el baño Todavía me hago daño Esperando a que yo me pache a un bellaqueo Como aquello de cuarto baño No tenerte extraño Por nadie guardo sentimientos Pero ese cuerpito lo extraño Dije que sí, pero nunca borré Tu vida en el baño Todavía me hago daño Esperando a que yo me pache a un bellaqueo Como aquello de cuarto baño Antes estábamos a switcher En la escuela le dábamos Hasta debajo de los bleachers Los sancos, los ferreros, bien cliché Y te las bacheabas cuando te ponías piche Y ahora niegas el maltrato Y los bellaqueos, polvo, están en la laptop De todas tus fantasías, baby, tengo el contacto Y de tus poses los retratos Te quiero comer y no te dejas ver No hacen falta tus labios No hacen falta tus labios Corriendo mi piel Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Proprima el beso en los polvos, la troca El amor y el sexo colmaron la copa De tanto pensarte mi mente está rota Es difícil reemplazarte Nadie como yo va amarte No quiero superarte Baby, es que tú eres aparte No tenerte extraño Por nadie guardo sentimientos Pero ese culpito lo extraño Dije que sí, pero nunca borré Tu vida en el baño Todavía me hago daño Esperando a que yo me espachara un bellaqueo Como aquello de cuatro años Yeah, 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 li-li Yeah, no, mami Mamacita que fue El cambio, yeah, jaj Caloway Mami, pues no es que trate de olvidarme Yo sé que no va a poder Ready Sube la neo, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!